un y yo hola de nuevo a todos soy Canina Rafini bienvenidos a todo vapor hoy os traigo un vídeo que es la primera vez que llega el canal hoy os presento una gama completa de batería de un fabricante. Toda su gama, todos los modelos disponibles en el mercado. Hoy veremos a ver la gama de baterías de la marca Golisi. Cuando compramos baterías para nuestro dispositivo, básicamente tenemos dos opciones. La primera de ellas es comprar baterías de las que son digamos directas de fabricante. Suelen ser esas baterías que vienen con un color liso, unas envueltas por norma general bastante finas y apenas traen inscripciones y en algunos casos no pone ni la marca. También hay otro mercado que es el de los reetiquetadores que son fabricantes como este que traemos hoy, como Golisi o otros tantos que hay en el mercado que lo que hacen es comprar baterías a diversos fabricantes distintos y reetiquetarlos bajo su marca, ofreciéndonos unas envueltas un poquito más resistentes y unos mejores marcajes en las baterías sobre todo. Hoy venimos a ver lo que es toda la gama completa de esta marca, de Golisi. Una marca con bastante aceptación ya por aquí, al menos en España, y que son bastante populares. Hoy traemos seis modelos distintos en diferentes tamaños. Vamos a ir para guiarnos un poquito por orden. Vamos a empezar primero por las baterías 18650 y vamos subiendo de tamaño hasta las mayores que os traigo hoy, que es una 26650. Así que venga, vamos a empezar por el primero de los modelos. Vamos a empezar por los tres modelos de batería 18650 que os traigo, que incluye Golisi en su catálogo. La primera de ellas es la Golisi G30. Como veis viene en un envoltorio dorado, lo cual significa que pertenece a la gama Gol de esta marca. Ahora veremos también que tiene otra gama, que es la gama Pro, que vienen con un envasado negro. La diferencia se supone que es que estas baterías doradas tienen un poco menos de prestaciones que lo que es la gama Pro. No obstante, vamos a hablar individualmente de todas ellas, hablando de sus características. Como decimos, vamos a empezar por la que menos amperaje de descarga tiene, que es esta Golisi G30, una batería 18650 que os la voy a mostrar también para que veáis cómo es. Por dentro vienen presentadas todas igual, como hemos visto en este caso, una cajita dorada por fuera y un estuche negro en el que vienen dos unidades en su interior. Este es el aspecto que tiene la batería y vamos a hablar un poquito sobre sus características. Esta batería Golisi G30 es una batería que viene marcada como que tiene 3000 mAh de capacidad, 20 mAh de descarga en continuo y 30 mAh de descarga como máximo. El amperaje de descarga máximo es un valor que yo os recomiendo que no tengáis en cuenta. Tened siempre en cuenta el amperaje en continuo, ya que si respetamos ese valor, siempre tenemos un plus de seguridad añadido. He hecho unas pruebas, unos test sobre la capacidad de estas baterías en dos unidades. Una de ellas me ha dado una capacidad de 2975 mAh y la otra de 3050 mAh. Por lo tanto, el marcaje en cuanto a capacidad es bastante correcto. También he recurrido a las tablas de Munch y a los estudios que ha hecho sobre estas baterías para ver el tema del amperaje continuo y también está correctamente marcado. Es un amperaje de descarga que está bastante bien colocado. Esos 20 mAh en continuo. Esencialmente se trata de una batería LG HG2, esas famosas marrones que hay, reetiquetada por Golisi. Una batería que os recomendaría su uso bien para vapeadores que no hagan un uso excesivo de la potencia, para resistencia un poquito más alta, por ejemplo, en mecánico y similar, respetando siempre ese valor de 20 mAh. O también para dispositivos electrónicos en los que hagamos uso de baja potencia o también electrónicos de dos o más baterías en el que tendremos muy buena capacidad con esos 3000 mAh que tienen estas baterías. Así que ese es el uso recomendado de estas baterías. Pasamos al siguiente. La siguiente batería que vamos a ver es otra 18650 y se trata de la Golisi S30. Como veis ya viene en un empaquetado del negro. Es de la serie Pro de Golisi. Se supone que son baterías un poco más potentes y esta batería en particular lo que viene marcado es que tiene la misma capacidad que la anterior, o sea los 3000 mAh que tenía la G30, pero en este caso nos dice que tiene un amperaje en continuo de 25 amperios. Por lo tanto mantendríamos la capacidad y tendríamos más capacidad de descarga en continuo. He hecho también unos test de capacidad sobre esta batería y en la S30 me ha dado una capacidad de 2944, la primera de las baterías, y de 2985 la otra. Por lo tanto, también bastante correcto el marcaje en cuanto a capacidad de este modelo. Con respecto a la capacidad de descarga en continuo, viene marcada como de 25 amperios, pero según los test que Mooch le hizo a estas baterías, él las pone como que son de 22 amperios en continuo. Por lo tanto una batería ligeramente superior a la G30 que hemos visto antes. Un par de amperios más de descarga en continuo y la misma capacidad. Así que digamos una batería un pelín por delante en cuanto a potencia, manteniendo autonomía. Y pasamos a ver el último de los modelos de Golisi y en la escalada de potencia este sería su modelo más potente de este formato 18650. Hablamos de la Golisi S26. En este caso se trata de una batería que también es de la serie Pro, de estas baterías negras y lo que es los marcajes que vienen en la batería son 2600 mAh de capacidad y 25 amperios de descarga en continuo. Yo también le he hecho unos test de capacidad a esta batería y la S26 me ha arrojado en una de las unidades 2575 mAh y en la otra 2625 mAh. Por lo tanto nuevamente vemos que el marcaje en cuanto a capacidad es bastante correcto. Recurriendo a los ensayos de Mooch sobre esta batería, esta Golisi S26, se trata de una batería de 25 amperios reales. En este caso sí tenemos una batería que es bastante potente para lo que vemos en batería 18650. Haciendo una comparativa con la famosísima VTC5A de Sony, que es la batería de referencia en esta medida, es una batería similar a ella. Anda un poquito por debajo durante la primera mitad de su capacidad desde lleno hasta media carga y luego la iguala en el resto del funcionamiento. Por lo tanto, una batería que anda cerca de lo que es la batería de referencia en la 18650. Una batería de muy buena calidad y es lo que Golisi nos ofrece como su, digamos, buque insignia en este formato 18650 para los usos más exigentes en modo mecánico y similares. Así que aquí dejamos lo que es esta medida 18650, pasamos a la 20700. Y en este formato Golisi nos ofrece su modelo S32. Como veis, otra cajita negra, por lo tanto perteneciente a la serie Pro de Golisi. Y de esta batería, el fabricante nos marca que se trata de una batería de 3200 mAh de capacidad y 30 amperios de descarga en continuo. Nuevamente le he hecho unos test de capacidad a esta batería y me han arrojado una de las unidades, 3257 mAh de capacidad y la otra 3150 mAh de capacidad. Nuevamente encontramos que tiene un marcaje bastante correcto en cuanto a la capacidad. ¿Qué pasa con esos 30 amperios de descarga en continuo? Es una batería que, aunque viene marcada así como de 30 amperios en continuo, de los ensayos que ha hecho mucho sobre esta batería se desprende que únicamente da 25 amperios de continuo. A esa descarga de 30 amperios sería demasiado para esta batería para dar esa especificación de descarga en continuo ya que la temperatura que alcanzaría sería peligrosa. Por lo tanto, una batería con una especificación de 25 amperios. No es la mejor 20700 mAh que podemos encontrar en el mercado, pero es una alternativa más con 25 amperios de descarga si no es para someterla a grandísimas intensidades de descarga con 25 amperios la verdad es que podemos funcionar bien a bastantes vatios. Así que este es el modelo que nos ofrece Golisi en esta medida 20700 mAh. Y vamos a pasar a ver ahora el que quizá sea el modelo más famoso de Golisi. La Golisi S35. Una batería en formato 21700 que cuando llegó al mercado se hizo muy popular debido a que era la batería más potente que podíamos encontrar en ese momento en este formato 21700 hasta que llegó la disponibilidad de la Samsung 30T, momento en el que esta ya digamos quedó un poquito por detrás en cuanto a potencia. No obstante, no deja de ser una gran batería, una batería muy usada por muchas personas y vamos a echarle aquí hoy un vistacito a sus características. Esta batería viene marcada como que se trata de una batería de 3750 mAh de capacidad y 30 amperios de descarga en continuo. Vamos a ver qué resultados he sacado yo en cuanto a la capacidad. Y con las S35 he obtenido unas capacidades de 3792 mAh en una de las baterías y de 3811 mAh en la otra. Por lo tanto, nuevamente un marcaje muy muy adecuado en cuanto a la capacidad de descarga. Perdón, a la capacidad de la batería. Y con respecto a esa descarga en continuo, es una batería que viene marcada como de 30 amperios y en este caso se trata de un marcaje totalmente exacto. 30 amperios de descarga en continuo. Por supuesto es inferior a los 35 que tiene la Samsung 30T, pero una batería que con 30 amperios en continuo tenemos muchísima potencia y como veis además, bastante autonomía. Tiene 5 amperios menos que esta Samsung, pero también le gana por casi 800 mAh de capacidad. Lo cual hará que nos dure un poquito más en el tiempo, nos dure un poquito más de calada. Así que este modelo, como decimos, ha sido el más popular de Golisi. Y aquí es el único que tenemos disponible de Golisi en este formato 21700 y vamos a pasar a ver el último de ellos. Y el último modelo que vamos a ver hoy de la gama de Golisi se trata de un modelo 26650. Un tamaño de batería que durante un tiempo tuvo bastante popularidad, pero que parece que cada vez cae un poquito más en desuso. No obstante, Golisi, para los que tengáis dispositivos que utilicen ese tipo de batería, dispone del modelo S43. Como veis, volvemos otra vez a un formato dorado, por lo tanto, se trata de una batería de la Gold Series. Es una batería, como decimos, 26650, un formato muy, muy gordo. Estas baterías siempre han sido espectaculares en cuanto a tamaño y viene marcada como que se trata de una batería de 4300 mAh de capacidad, mucha, mucha capacidad con un formato tan grueso y una potencia de descarga en continuo, un amperaje de descarga en continuo de 35 amperios. Vamos a ver qué resultados han dado en los test que yo he hecho de capacidad de estas baterías. Con respecto a la S43, las dos han sido bastante consistentes en el entorno de los 4300 mAh. Una 4298 mAh, la otra 4310 mAh. Por lo tanto, 4300 mAh de capacidad reales. Nuevamente, un marcaje bastante correcto de esta batería. Y con respecto a las capacidades, cargar en continuo es también bastante sorprendente en esta batería. Es bastante buena. Está marcada como de 35 amperios, pero en este caso el marcaje tampoco es 100% correcto. Realmente, según los test nuevamente de Much, es una batería de 31 amperios de descarga en continuo. Por lo tanto, una batería bastante potente en este formato. No encontramos batería muy muy potente en 26650 mAh y esta con 31 amperios se sitúa entre las punteras en este formato. Así que aquí terminamos lo que es de ver este repaso de todos los modelos de batería de Golisi. Como veis, básicamente Golisi nos cubre todos los modelos, todos los formatos más usuales que podemos necesitar para nuestros dispositivos de vapeo. 18650, 20-21700 o 26650. En general, es una marca que me parece que está haciendo las cosas relativamente bien. Hemos visto un poquito de desviación en las tasas de descarga en continuo, en algunos modelos, en otros están bastante bien marcados y las capacidades hemos visto que son también bastante exactas. Considero muy importante que un fabricante sea fiable en cuanto a los marcajes que hace en sus envueltas. Y aquí Golisi hace relativamente buen trabajo. Así que baterías que me han gustado, recurren a distintos fabricantes. Algunas como hemos visto son conocidas, como el modelo G30 que hemos visto que es una HG2 y en general son baterías que me están funcionando bastante bien. La S35 de Golisi 21700 es una batería muy conocida, muy probada y que la gente tiene muy buenas sensaciones con ella. Así que en general una marca que creo que es bastante competente, que creo que es bastante recomendable y si la veis por ahí en vuestra tienda de vapeo también os podéis fiar de los marcajes que hacen, no como otras marcas que tienen unos marcajes bastante exagerados. En general unas baterías que me parecen bastante correctas. Nada más por el día de hoy deciros que me lo ha enviado Golisi para hacerle estos tres y esta revisión en el canal, por lo tanto darle las gracias por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!